Señor, sea con nosotros en este servicio. Señor, provoca a tu pueblo, a tus hijos, en ir a adorarte, Señor. Porque el mejor es estar en la casa del Señor un día, que en mi día fuera de ellos. Señor, una vez por semana, dedicamos toda una tarde a ti. Es muy poquito, Señor, porque tú nos das toda la semana para vivir nuestra vida privada. Señor, ahora este tiempo es para ti, Señor, dedicado para ti, Señor. Señor, te estamos reconociendo, queremos tu ayuda, queremos tu unción, queremos tu apoyo, Señor Jesús. En el nombre todopoderoso, el Señor Jesucristo, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar maravilloso. Maravilloso es el amor de Dios. Así son diables que la profunda paz. Amén. 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 Él me dio Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Para mí El amor De Dios Agradecido Camino Con mi Dios Quiero Servirle aquí Y serle siempre fiel Si aún tenga De sufrir Por causa de este amor Mi privilegio es Poder su ejemplo Yo seguí Maravilloso es 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 Por mí su vida dio Maravilloso es Este su libre amor de Dios Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Ligero de las aves Pasatiempo sobre la humanidad Los minutos transformados en milenios Nos conducen hacia la eternidad Y cuantos son los que no ven La inexora realidad Y así supí La solos son rinconidad Pero tus hijos, mi Señor Los que te amamos con fervor Que deseamos tú Que nos dirías en tu amor Para poderlo ya escondar Y como sabios caminar Sabiendo bien que vamos a la eternidad Multitud de cristianos que en tus valos Con él vemos en el mundo caminar Con su vista en las cosas de esa vida En aquello que es tan solo vanidad Hoy yo le dices despertar Mirad a mí, dice el Señor Que a ti del tiempo O ven, dice el Señor Que a ti del tiempo Pero tú sigo, mi Señor Los que te amamos con fervor Deseamos hoy Que nos dirías En tu amor Para poderlo ya escondar Y como sabios caminar Sabiendo bien que vamos a la eternidad Un mundo habitado por mortales Que cegados ignoran al Creador Soluciones en las cosas temporales Y desprecian lo eterno de su amor No pueden ver la realidad Que hay un terrible despertar A ti sin Cristo Hacia la eternidad Pero tus hijos Los que te amamos con fervor Deseamos hoy Que nos dirías En tu amor Para poderlo ya escondar Y como sabios caminar Sabiendo bien que vamos a la eternidad Y como sabios caminar Cernos te quemaron ¡Buenísimo! 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 ¡Puenísimo! ¡Buenísimo! 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 ¡Puenísimo! No clamemos su grandeza, oh, levanta sus manos. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, mostrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey, mostrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Más que somos poderosos, dignos del Señor. Proclamemos su grandeza, oh, hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Proclamemos, mostrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Proclamemos. Proclamemos. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey, son todos los pecadores. Jesucristo es Rey, y otras veces parece una creación infinita. Jesucristo es Rey, estetiverizas分BS-BLivas. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. El Espíritu de Dios está cayendo, está cayendo sobre mí, está cayendo, está cayendo, está cayendo sobre mí. Está cayendo, está cayendo, está cayendo sobre mí. El Espíritu de Dios está cayendo, está cayendo sobre mí. El Espíritu de Dios está cayendo, está cayendo sobre mí. Está cayendo, está cayendo, está cayendo sobre mí. Está cayendo, está cayendo, está cayendo sobre mí. Dios de la tribu de Urla, Dios de la tribu de Urla, ha venido para vencer. Dios de la tribu de Urla, Dios de la tribu de Urla, ha venido para ser rey. El Rey de Reyes, el Señor de señores y Dios de los dioses. El Rey de reyes, el Señor de señores y Dios de los dioses. El Rey de reyes, el Señor de señores y Dios de los dioses. El Rey de reyes, el Señor de señores y Dios de señores y Dios de señores. Aleluya, 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 aleluya. Lefe de reyes, el Señor de señores y Dios de señores y Dios de señores y Dios de señores. Apártelo, no puedo parar de alabar de Cristo. Toda rodilla se doblará de Él. Es Jesucristo, Dios por siempre. Y toda lengua comenzará de Él. Es Jesucristo, Dios por siempre. Algoza en la casa del Señor porque Él está junto a mí. Algoza en la casa del Señor porque Él está junto a mí. Gózate, le regalé a Él. Grita y canta delante de su presencia. Grita y canta delante de su presencia. Y grita y canta delante de su presencia. Y grita y canta delante de su presencia. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, gracias, gracias porque podemos estar aquí una vez más, Señor Jesús. Gracias, Señor, te adoro, te alabo y glorifico. Digno eres tú de la honra y la gloria para siempre. En el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a recoger nuestros diezmos ofrendas, Señor Jesús. Pero tú suples, tú suples. Cuando más necesitamos, tú lo has hecho una y otra y otra vez, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoro, te alabo y glorifico. Sí, Señor Jesús. Ahora vamos a depositar nuestra ofrenda del diezmo. Gracias a todos los que están aquí, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Mi Señor Jesús. Amén. 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 Ahí hay hojas del programa del jueves, donde presentamos a la congregación, si les gustan. Ahí hay hojas de programas y es una honra estar entre los líderes políticos y espirituales aquí en Vista. Damos gracias al Señor que podemos estar, que el Señor nos da ese privilegio. Amén, 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 amén. Yo sé que ese cambio de regresamos al rojo, al púlpura, regresamos al púlpura. Ahora, varias cosas han cambiado, pero una de las cosas positivas de este cambio es las iglesias. Pueden estar 100 personas o menos en un santuario que acomoda 250 personas, como este santuario puede sentar 250 personas. Entonces, podemos acomodar aquí como 63 personas por 25%. Podemos acomodar 63 personas. Entonces, eso realmente ha asado el tamaño de población que hemos tenido. Y tenemos unos cuantos días allá afuera y no hay sol, no es muy frío y se puede acomodar con otras familias allá afuera. Entonces, tenemos capacidad de unos 75 o 80 personas que es. Y mi sugerencia, no se espante con todos los cambios. Sigue viniendo, sigue viniendo aquí a la casa del Señor porque usted lo necesita. Porque ponemos el servicio en línea y casi no nadie de ustedes responde. No sé por qué, pero no recibo una respuesta de ustedes. Entonces, es una congregación que disfruta más estar en la casa del Señor. Otros disfrutan del servicio en línea, pero ustedes son de casa. Ustedes son de que quieren estar en la congregación, en el templo. Entonces, podemos, su familia, dile que todo va a seguir igual como antes. Porque en eso que no ha cambiado el tamaño de congregación que podemos, puede estar, puede estar aquí en el templo. Amén. Amén. Entonces, por favor. Estamos, estaba, 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 hermano penado y yo estamos hablando sobre un convite, Yo, por día, es semente de gracia. Pero una de las cosas de las restricciones que tienen, que no quieren reuniones más de tamaño familiar, o sea, como unos ocho, diez o doce, que sea reunión familiar y no están aceptando recepción de bodas, cosas así. Entonces, conviene más no tener nada, aunque deseamos con todo nuestro corazón, créeme, créeme que deseamos con todo nuestro corazón que tengamos un convidio. Pero conforme a las restricciones, y tenemos que estar afuera, y tenemos que estar afuera, tenemos que poner cartas afuera, y esto es muy difícil. Y también va a afectar, si no cambia aquí para diciembre doce, va a afectar nuestra fiesta de Hanukkah, porque no están dando el consejo que no se reúnen familias grandes, y va a reuniones grandes. Entonces, por lo pronto, por causa del cambio, parece que no vamos a tener nuestro convidio de Hanukkah. Deseamos también tener eso, pero conforme lo que estamos mirando, y todo tiene que estar afuera. Todos los convidios tienen que estar afuera, con el campo, y todo eso, y también grupos pequeños. Entonces, nos amarran las manos para hacer eso. Pero de todo modo, vamos a seguir adelante. Amén, 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 amén. Y no más, oren por nosotros, por los pastores, que tenemos que manejar esto, que todos estos cambios. Y por el nombre del Señor, si Dios nos ha traído hasta este tiempo, vamos a seguir adelante. Si Dios ha suplido las finanzas hasta este punto, vamos a seguir adelante. Amén. La ayuda de Dios. No más, ahora quiero pedir la oración por el hermano Francisco López. Él sigue delicado. También el hermano Francisco Barraza. Ahí de Salem, Oregon, y de Oregon. Oregon. también sigue delicado de COVID, vamos a seguir orando por ellos y también orar por mi esposa que tuvo un entierro de madre de su sobrina, es muy triste porque no más poca gente puede asistir más poco, es muy triste tener servicios fúnebres así cuando no más, máximo 20 o 25 personas pueden estar ahí no es un caso de COVID pero de todos modos está limitada la asistencia de personas y también un sobrino de mi esposa, hoy una policía que fue policía en Mexicali, hoy lo atropellaron y lo mataron una policía en Mexicali, vamos a orar por la familia de mi esposa, su padre se llama Samuel Samuel, vamos a orar, pues nos ha llovido las muertes muy tremendamente, muy cerca, que Dios nos ayude y tengo otro primo en Plava, Texas que está batallando con COVID, mucho, mucho, la cosa está tremenda pero tenemos que seguir adelante, amén, 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 pónganse de pie Mateo capítulo 25 estamos ministrando por medio de What's Up a una congregación pequeña en Managua, Nicaragua y los hermanos se gozan allí en Managua, pero por allá están allí sudando, tienen abenicos y todo eso, y nosotros aquí vamos a comenzar a batallar con el frío, pero de todos modos vamos a seguir adelante, amén, ponme ahí, ponme ahí, ponme ahí, dice, entonces Jesús lo tienen Mateo capítulo 20 verso 25 Mateo 20 verso 25 Entonces Jesús llamándolos dijo Sabes que los príncipes de los etiles se enseñan sobre ellos Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad Más entre vosotros no será así Sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor Y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en resgate por muchos Padre Celestial en tu nombre todopoderoso Venimos delante de ti pidiendo tu unción y tu poder Tu misericordia Señor Jesús Oh si Señor Jesús Si Señor Jesús Tu nombre todopoderoso del Señor Jesucristo Pido tu bendición Señor Tu ayuda, tu misericordia Señor Jesús En el nombre que sobre todo nombre En el nombre del Señor Jesús Ojo a mis labios y mi espíritu, mi mente Ojo a mis labios, ojo a mi espíritu Mi mente Señor Jesús Tu nombre todopoderoso del Señor Jesucristo Mi Señor Jesús Amén Señor Amén 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 Quiero a ver Buenas tardes Pueden venir para el frente Vengan Amén Amén Porque vamos a ir Porque estamos hablando Vamos a estar hablando sobre Servir El sistema de Sistema de Dios Sobre el sistema de hombre Por tomar sus lugares Oremos por hermana Lidia Castro Está aplicado en salud También Hay muchas necesidades Y estoy recibiendo una respuesta Para los que están orando a las 5.30 a las 10 De la mañana Tengo 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 Como 5 congregaciones 5 congregaciones que están Orando con nosotros Y aparte Muchos individuales Amén Gloraleos 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 Can I have some more Can I have some more volume Gloraleos Gloraleos Hay dos clases de sistemas En la iglesia Hay sistemas de Hombre En el sistema De Dios Pero en el sistema De hombre Dice que Los sentidos Se señorean Sobre el pueblo Como tenemos Presidente Vicepresidente Senado La Cámara De representantes El gobierno De estado Tenemos El Gobernador El Tenente Gobernador Senado Y La Asamblea El Cámara De la Asamblea En La ciudad Aquí en Vista Tienes El Alcalde Alcalde The mayor Alcalde Y Los Concilio Del Cámara De concilio Entonces Tienen Diferentes Rangos Y Entre El Mundo Político Es Correcto El Problema Es cuando El Mundo Político Se hace Corrupto Como Se ha Volteado Muy Corrupto Aquí En Estados Unidos Y Otros Países El Gobierno Se ha Vuelto Muy Corrupto Pero De Todos Mudos Tenemos Que Orar Por Los Que Están En Autoridad Dice Primero De Timoteo Capítulo Dos Verso Dos Debemos Orar Por Los Reyes Y Todos Los Júbernantes Que Están En Autoridad Debemos Aunque No Estamos De Acuerdo Con Su Política Su Punto De Vista Pero De Todos Modos Tenemos Que Orar Por Dios Amén Y Tenemos Que Orar Por Nuestro Gobernador De Aquí Salud California Porque Hay Mucho Mucho Queja Contra Él Han Dicho Que A Causa De La Pandemia Han Tomado Autoridad Como Un Dictador Él Cierra Y Abre Y Como Él Quiere Gobernar Pero Eso Es Lo Que El Pueblo Elegio De Tiene Que Aguantar Ahora Se Están Quejando Pero De De Todo Mundo Tenemos Que Orar Por Los Que Nos Gobiernan Y Entre En La El Mundo Político Es Correcto Tener Todas Esas Las Autoridades Y También Vamos A Primero De Timoteo Primero De Timoteo Capítulo Tres Dice Verso Cuatro Que Gobiernen Ven su Casa Gobiernen Gobiernen Así Como Hay Gobernadores Políticos Pueden Gobernar Sobre Nosotros También El Padre El Esposo Debe Gobernar Su Casa Gobernen Bien Su Casa Que Que Tenga Sus Hijos En Su Jeción Con Toda Onesidad Que Gobierne Bien Su Casa El Gobierno Político Tenemos Que Tener Un Gobierno Tenemos Que Tener Jefes Tenemos Que Tener Tener Nuestro Presidente Y Diferentes Rangos Es Correcto Y El Señor Dijo Es Correcto Es Correcto Tener Esa Clase De Gobierno Y También En La Casa El Esposo Debe Gobernar La Esposa Dos Hijos Pero Dice Porque El Que No Sabe Gobernar Su Casa Controlar Su Casa Como Cuidará De La Iglesia De Dios Fíjense Fíjense La Diferencia Gobernar Gobernar Su Casa Pero En La Iglesia Nosotros Los Pastores No Gobernamos Pero Cuidamos Las Ovejas Cuidamos Y Muchos Es Donde Muchos Pastores Gobiernan Rigen Controlan Ellos Ellos Quieren Dar Sus Ordenes Y No Tomar En Cuenta Que Nadie Entonces Gobierna Y Con El Sistema Político Religioso Tienen Tienen Presidente Vice 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 Presidente Del De De la De la Asamblea Tienen Sus Obispos Ancianos Presbíteros Tienen Sus Rangos Diferentes Rangos Y Títulos Y Gobiernan Humanamente Rigen Gobiernan Y Gobiernan Un Sistema De Gobiernan Pero El Señor Dice ¿Cómo Cuidaran La Iglesia? How can You take Care Take Care Take Care Cuida Una Cosa Es Cuidar El Otro Es Gobernar Amén Pero Los Dos Llevan Orden Porque No Más Porque Están Gobernando Tienen Orden Pero Con Que En el Político Tienen La Todidad Política Y Si No Estás Sujeto A Ese Gobierno De Multa Tienen Problemas Pero En la Iglesia Hay Gobierno No hay Gobierno Pero Así Hay Un Orden Ahora Vamos a Primero de Pedro Capítulo Cinco Primero de Pedro Capítulo Cinco Verso Verso Vamos a Verso Cuatro Vamos a Leer Todo Capítulo Porque Todo Capítulo Habla De La Sistema De Dios Como De El Pastor O El Anciano Debe De Cuidar La Iglesia Ruego A Los Ancianos Que Están Entre Vosotros Y Ancianos También Como Con Ellos Tienen Dijeron Dice La Doctrina Universal Católica Que El Papa Es Sucedor De Pedro Que Pedro Fue El Primer Pontífice Y Aquí Dice Que Ruego Los Ancianos Que Están Entre Vosotros O sea Nivel No Mayor Pero Entre Vosotros Yo Anciano También Con Ellos O O Está Se Pone En El De Cuidar No De Dirigir No De Gobernar ¿Me Están Entendiendo? Entonces Verso Dos Apacentar La Iglesia De Dios Lo Que Estoy Haciendo Ahorita Que Está Entre Vosotros Teniendo Cuidado De Ella No Gobernar De Ella Pero Teniendo Cuidado De Ella Y Cuantos Hombres Gobiernan Aunque No Están En Un Sistema Pero En Su Mismo Sistema Está Su Cabeza Predican Muy Fuerte Muy Rígido Demanda Pero No Cuida No Sumía No Son El Señor Dijo Aprende De Mi Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Manso Bajo Manso Significa Poder Bajo Sujeción Y El Señor Dice Aquí Teniendo Cuidado No Gobernar La Iglesia No Por Fuerzas O No Voluntariamente El Gobierno De Dios Es Voluntariamente Voluntariamente Debemos Hacer Las Cosas Voluntariamente Y El Gobierno De Hombre Sistema Política Es Por Si Usted No Da Diz Diz Usted No Cumple Te ponen Una Lista Negra En serio Te ponen Una Lista Negra Y No Te dejan Opinar Porque Están En La Lista Negra Porque No O No Diz Má Pero Demanda Demanda De ti Aquí Es por Voluntad Y es una Bendición Dar Lo que es De Dios Amén Es Una Bendición Bendicir A Dar De lo Que El Señor Te ha Dado Dar Las Primicias Del Señor Voluntariamente Debemos Hacer No Por Fuerza Pero Voluntariamente Amén Sino Volunt No Por Fuerzas Sino Voluntariamente Y usted Sabe Con Sentir Dos Hijos Uno Lo Hace Voluntariamente Usted Le da Órdenes Y Hace Voluntariamente Estoy Gracias a Dios Mis dos Hijos Que Tengo Ayudándome Me Ayudan Muy Muy De Una Forma Muy Especial Mi Esposa Sabe Me Ayudan Allá En la Casa Cuando El Mensaje Cuando Presento El Mensaje Allí El Jueves Que No Escuche Respuestas De Ustedes Pero De Todos Estoy Ministrando A Las Cinco Medias De La Tarde Cada Jueves Y Me Ayudan Aquí Y Doy Gracias Al Señor Aquí Tenemos Hermano Bernardo Voluntariamente Está Ministrando Está Ayudando Tenemos Hermano Temio Voluntariamente Él Está Ayudando Tenemos Allá Hermana Hermana Se me va Norma Se me va El nombre Norma Voluntariamente Todo lo que Hace Hermana Flora Todo 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 Si no Menciono Hermano Robertito Lo hace Todo Voluntariamente Cuando Hacemos Las Cosas Voluntariamente Debemos De Agradamos Al Señor Cuando Cuando Lo Hacemos Voluntariamente Pero Cuando El Pastor Te da Un Orden O Papá Te da Un Orden Sabe Que Al Padre Que Escucha Esas Quejas De Su Hijo No Va Depender Mucho De Él Pero También No Va Confiar La Herencia A Él Amén Va Confiar La Herencia A Luz Quieren Hacer Las Cosas Voluntariamente Dicen Yo Quiero Yo Deseo Eso Entonces El Señor Eso Es lo Que Está Buscando En El Sistema De Dios Voluntariamente Con Un Buena Atitud Amén No Por Ganancia Deshonesta Sino De Un Ánimo Pronto Es Donde Los Ayudantes Vienen Y Si Los El Pastor Te Manda Va A El Baño El Diácono Diácono Significa El Que Servir Mesas El Servidor De Mesas No Puedes Ser Ministro Hasta Que Eres Un Buen Diácono Alguien Que Está Dispuesto A Un Limpiar Los Baños Los Primeros Tres Años Que Esta Que Comenzamos Esta Congresión Mi Esposa Y Yo Limpiamos Los Baños Por La Calle Santa Fe Yo Limpié Los Baños Por Los Primeros Tres Años 91 92 93 Hermano Bernardo Hermana Gloria Pero Estábamos Estamos Dispuestos Limpiar Los Baños Pastor Con Su Corbatas Con Su Traje Limpiar Los Baños Seguro Que Si Eso Es Lo Que Es Lo Que Es Si No Eres Un Buen Diácono Un Buen Ayudante Un Buen Mesero No Puede Ser Un Buen Ministro Tiene Que Comenzar Desde Abajo Amén Tiene Que Tiene Que Saber Cada Vez Que Hermano Robertito Le Vamos A Poner Las Carpas Voluntariamente Como Esa Tarde Voluntariamente Estar Dispuesto Es Es Sentir De Servir Amén Es El Señor Siendo El Rey De Gloria Siendo El Rey De Gloria No Vino Ser Servido Pero Vino Servir Él Lo Probó En Juan Capítulo Trece Cuando Él Comenzó Lavar Los Pies De Sus Disípulos Wow El Rey De Gloria Es Como Un Rey De Un País En Los Siervos Y El Rey Lava Los Pies De Los Ciervos Wow Que Tremendo Es Como El Presidente De Estados Unidos Y Viene Y Viene Lava Tus Pies Pies Y Iba Tener Dificultad Ese Ese El Presidente Pero Eso Es Lo Que El Señor Hizo Servió Mesas Servió Sumilló Por eso Él Dijo Aprende De Mí Antes Que Pueden Servir En El Púlpito Deben Podemos Deben Poder Servir Las Mesas Poder Servir Aunque Si Te Mando Lavar Limpiar Los Los Baños Aquí Hacerlo Voluntariamente Por eso El Trabajo De Hermano Artemio Hermana Aurelia Por Años 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 Han Servido Han Limpiado El Santuario Por Años Años Una Vez Hermano Quise Le quise Dar Quitar El Trabajo Hermana Aurelia Y Porque Mi Esposa Me dio La Sugerencia Y Se me hizo Bien Dice ¿Por qué No ponemos Otros Ayudar Limpiar El Santuario Y Yo Pensé Que Hermana Aurelia Iba Está Muy Contenta Ah Ya Voy Descansar Ya No Tengo Que Limpiar Los Baños Tirar La Basura Y Limpiar Los Santuarios Y ¿Sabe Que Hizo Hermana Aurelia Sabe Que Hizo Comenzó Llorar Ella Sabe Comenzó Llorar Y Dijo Pastor Ya No Te No Quitase El Trabajo Me Dejo Llorando Que Trabajo Sentí La Pana Tirar Basura Limpiar Servir Es Lo Que Están Buscando Reconocimiento Y Eso Es Lo Que El Señor Está Buscando De Nosotros Ser Buen Servidores Amén Muchos Varones Escuchen Bien Ojalá Que Escuchen Muchos Varones Se senten En la Mesa De La Esposa Sírveme Sírveme No saben Lavantrase No saben Tropear No Sírveme Sírveme Y Cuantos Varones Nomás Cibre La Mesa Sírveme Y No Pueden No Pueden No Pueden Hacer Nada En su Casa Nomás Sírveme Esas Clases De Atitud Son Reyes El Atitud Del Reyes El Señor No Quiere Reyes El Señor Quiere Servidores El Que Sabe Servir Porque Aquí Verso 3 Y no Como teniendo Señoreo Sobre las Heredades Del Señor Sino Siendo Dechado De la Igreja Aquí Está Mi Esposa Constantemente Ella Me Quita De Lavar Trastes Me Dice Tú Gastas Mucha Agua Ya Apaga El Agua Acher El Agua Déjanos Lavar Los Trastes Pero Ahí Me Pongo Mis Tilos La Otras Es Barro Más Bello Amén Todo Lo Que Tengo Que Hacer Con Inspirador A veces Me Toca Usar La Inspiradora Todo Hijo De Dios El Señor Quiere Que Sabemos Cómo Servir Servir No Como Teniendo Señores Sobre Las Heredades Del Señor Sino Siendo Dechado O Ejemplo De La Igreja Y Cuando Aparece El Príncipe De Los Pastores Vosotros Recerréis La Corona Incorruptible De Gloria Igualmente Mancebo Sed Subjetos Sed Sumisos Subjetos Unos A Otros Sed Subjetos Revisión De Humildad Porque Dios Resiste A Los Soberrios Nadie Me Va A Mandar Hacer Eso Es Lo Que En Los Jefes En Las Organizaciones Son Jefes Son Reyes Son Pastores Reyes Tienen Su Reinado Y El Señor Dice Dios Resiste A Los Soberrios Y Da Gracia A Los Humildes Amén Humillados Pues Bajo Las Poderosas Manos De Dios Para Que Él Ostensarse Cuando Fuere Tiempo Ahora Vamos A Primero De Corintios Capítulo Once En Dios Hay Un Orden Hay Un Orden Pablo Escribe Por Medio Del Espíritu Santo Dice Ser Imitador De Mí Sigue Sigue Mis Ejemplos Ser Imitador De Mí Así Como Dios Yo De Cristo Y Os Alabo Hermanos Que En Todo Os Acordaos De Mí Y Verso Tres Mas Quiero Que Sepas Que Cristo Es La Cabeza De Todo Varón Y El Varón Es La Cabeza De La Mujer Y Dios La Cabeza De Cristo Entonces Aquí Dios Es Cabeza O Espíritu De Dios Espíritu Eterno Es Es Fue Primero Y Luego Viene Cristo La Imagen Visible De Dios Invisible Todo Varón Que Oro Profetiza Cubierto La Cabeza En El Mundo Judío Usa Usa Sombrero Usa El Sombrero Todo Varón Que Oro Profetiza Cubierto La Cabeza O sea El Señor Jesucristo Nuestro El Señor Jesucristo Es Nuestro Cabeza Entonces Por Respeto A Él Al Señor Le Quitamos Y Ponemos La La Cubierta A La Mujer La Mujer Debe De Usar Cubierta A causa De Orden Amén Es Una Honra Cuando La Mujer Usa La La Cubierta Porque Hasta La fecha El Pueblo Judío Usa Talit Ellos Cubren La Cabeza De Talit Vino La 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 Habanera Del Talit Ellos Cubrían Se Cubren La Cabeza Pero En La Iglesia El Señor Dice Ahora Cristo Es En Cadena De Orden Cristo Es La Cabeza Y Todo Varón Que Ora Profetiza Cubierta Cubierta La Cabeza Porque Dicen Que Muchos Que Dicen Que Doctrina Dicen Que Es El Pelo La Cabello Es El Velo No Está Hablando Del Cabello Está Hablando De Una Cubierta Que Se Pone Aquí Imagínate Si Fuera Así Nomás Hermano Robertito Puede Cumplir Porque Siempre Está Descubierta Siempre Tiene Su Pelo Rapado Totalmente Rapado Si Era Así Tenía Que Imagínate Todos Cada Vez Que Entramos Tenemos Que Tener Una Peluquero Aquí Quitar El Cabello Si Era El Pelo Es El Pero No Es Es Algo Material Ponemos La Ponemos La Sobrero Or Or Talit Lo Quitamos Para Honrar A Cristo Porque En la Cadena De Orden Porque En el Señor Hay Un Orden Y La Mujer La Mujer Verso 5 Más Toda Mujer Que Ora Profetiza No Cubierta Su Cabeza Que No Pone Una Cubierta No Está Hablando De Su Cabello Está Hablando Con Una Cubierta Afrente De Su Cabeza Porque Lo Mismo Es Que Si Se Rayase Porque Si La Mujer No Cubre Tranquilo También Si No Se Cubre Va Al Peluquero Se Rapa Y La Mujer Que Se Rapa Se Mira Muy Horrible Amén Se Mira No Se Mira Feminina Entonces Hay Un Orden Ahora Vamos Capítulo Catorce Capítulo Catorce Verso Cuarenta Pero Hágase Todo Decentemente Y con Orden A veces Dice Porque No Tenemos Un Sistema De Hombre Podemos Hacer Lo Que Quiere Se No Puedes Sentarse Allí En La Silla Y No Voy A Hacer Nada No Voy A Hacer Nada Entonces Eres Un Rey No Sirve Para Dios No No Sirve Para Dios Eres Un Rey El Señor Dios No Quiere Reyes En La Iglesia Él Es La Cabeza Él Es El Rey Amén 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 Pero Hágase Todos Decentemente Con Orden Ahora Vamos A Colosenses Capítulo Uno Colosenses Capítulo Uno Verso 17 Y Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Por Él Todas Las Cosas Sus Que Imagen Visible Del Dios Invisible Dios Es Espíritu Dios Es Eterno Y Y Orden Dios Es Eterno Y Entonces Sigue La Imagen Del Dios Invisible Y Y Él Él Dios Es Uno Y Él Es Antes De Todas Las Cosas Y Por Él Todas Las Cosas Subsisten Y Él Es La Cabeza Del Cuerpo Que Es La Iglesia Él Es La Cabeza Él Es La Cabeza Entonces Hay Un Orden Debemos De Tener Un Orden Para Como Cuidar La Iglesia Y Los Miembros Deben Si Quieren Agradar A Dios Van Estar Sujetos A Ese Orden Voluntariamente Y Estoy Aquí Haciendo Las Cosas Voluntariamente Amén Pero Podemos Tener Todavía Todavía Estamos En Nuevo Testamento Vamos Apocalipsis Capítulo Trece Apocalipsis Capítulo Trece Porque Muchos Dicen La Marca La Marca Es Sobre La Frente Aquí Enfrente Del Me El El 666 Pero Mira Lo que Dice Aquí Verso 16 Y Si no obedeces, si no estás sujeto, si no estás subvisto, entonces controla tu mente, eres un seis. Pero si controla el Espíritu del Señor por medio de la palabra del Señor, por medio del pastorado, liderazgo ministerial, entonces eres marcado con el siete, porque si lee el capítulo catorce, somos marcados en la frente, en la frente, en la mente. Pero dice la palabra, si nos han puesto una marca en, no sobre, no sobre, en su mano derecha. O sea, lo que tú piensas, eso es lo que haces. Y en sus frentes, adentro, adentro, lo que tú piensas. Y eso es lo que hace el sistema del hombre, nos controla. ¿Por qué estamos así como todos separados? ¿Por qué tenemos, estamos limitados a las asistencias en el templo? Porque tenemos un gobernador que dice, vas a estar separado. Porque hay un pirámide y hay una pandemia y yo controlo y sepárense. Y nosotros estamos todos separados porque Él nos dio el orden. ¿Correcto? Entonces, pero en la iglesia debemos hacer las cosas voluntarias. Porque queremos, queremos agradar a Dios. Ese es el sistema del hombre, la diferencia. El sistema del hombre es de controlar, controlar tu mente. No puede, tú vas a hacer esto. ¿Y cuántos hijos de Dios están controlados por ese sistema político-religioso? ¿Y cuántos hombres están, controlan la congregación con sus ideas? No consultan el Espíritu Santo, no están llenos del Espíritu Santo, no están, no tienen unción, no tienen, gritan muy, he escuchado mucho, los pastores gritan y saltan y brincan, pero no tienen la unción del Señor, no tienen la gracia del Señor. Y tratan las ovejas muy crueles, no enseñan amor, no enseñan cariño. Amén. Entonces, el Señor no quiere esa clase de ministro. El Señor, el Señor dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora vamos a, vamos a, vamos a, Primer de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Primer de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Dice, Y tú, Salomón, hijo mío, David está hablando a su hijo Salomón, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Y es donde viene el amor de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Amarás voluntariamente, porque, porque Dios nos ama, Dios te ama, Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor, Dios te ama. Gloria a Dios, dar un aplauso al Señor Jesucristo, Dios te ama. Gloria a Dios, ¿qué hacemos? Dios nos ama. Él castiga cuando somos desobedientes, pero de Dios, de todo modo, Dios te ama. Hay madres que aman a sus hijos, a que son desobedientes, de todo modo, el padre o madre aman a sus hijos. ¿No es cierto? Y está, está dispuesto a dar su vida por sus hijos, por sus hijos, no por todo el mundo. Pero el Señor está dispuesto a dar su vida por todo, Dios su vida por todo el mundo. Aún los rebeldes, los desobedientes, los blasfemos, los que le hablan, dicen que no hay Dios. Por todos, el Señor murió por ellos. Murió por ellos, y murió por ti. Por eso estás aquí en esta tarde, porque el Señor Jesucristo murió por nosotros. Gracias al Señor. Un aplauso al Señor. Hazlo. Amó, nos amó. Amén. Amén. Por eso debemos de servirle con corazón perfecto, con todo. Y fíjense, y con ánimo voluntario. Ánimo voluntario. Amén. Si hacemos las cosas a fuerza. Mi esposa sabe, cuando me dice, me pide, me pide un favor. Y a veces le dicen, tu cara enseña que no estás muy contento, lo que estás haciendo. Puedes leer mi cara. Pero a veces no estamos de acuerdo en cosas. Y ella me dice, tu cara, ¿no es cierto? Mírala. Hay algunos, él me da, y especialmente cuando la manadera es la de la. Y me dice, vamos a hacer eso y eso. Bien, con el machismo de hombre. No nos gusta ser ordenados. Amén. ¿No es cierto? ¿Cuántos tienen problemas con eso? No nos gusta ser ordenados. Le ponemos la cara larga. Pero cuando hacemos voluntarios, con una sonrisa. Wow. Agrada a Dios. Y también agradamos a nuestra pareja. Y con los hijos, los ordenamos y están así. Muy mala cara. René, canna, mamelando. No. El sistema de Dios es voluntario. Voluntario. Hacerlos voluntarios. Bueno, ¿cuántos varones nomás sienten la mesa y nunca ayudan en la cocina? Nunca ayudan limpiando, trapeando. No, no, no. Ellos son reyes. Ellos no más sienten. Hay pastores que son reyes. Que se sienten que quieren ser servidos. El Señor no vino como rey. No vino como jefe. Vino como servidor. Amén. Y Él sirvió y dio su vida en resgate por muchos. Muchos. Y muchos no les gusta escuchar este clase de mensaje. Pero esto es lo que agrada al Señor. El Señor quiere que hagamos las cosas voluntariamente. No por fuerzas. Con un ánimo voluntario. Hijo de Dios. ¿Cuánto quieren amar al Señor? ¿Cuánto quieren servir a Dios? Cuando te dan un orden. ¿Cuánto quieren decirle a Dios? 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 No. Vamos. Final de la escritura. Vamos. Hebreos. Capítulo. Trece. Hebreos. Capítulo trece. Verso siete. Acordados de vuestros pastores. Acuérdense. Los pastores. Tenemos cuatro. Cuatro ministerios. Somos pastor. Obispo. Presbíntido. Y anciano. Aconsejamos. Oramos. Oramos. Llaman los ancianos de la iglesia. Oramos. Y debemos de tener ese poder. Para que cuando ponemos nuestras manos. El pueblo. Puede sanar. Acordados. Versos siete. ¿Lo tienen? Acordados de vuestros pastores. Que os. Hablaron. La palabra. De Dios. La fe. De los cuales. Emita. Considerar. Lo cual. Haya sido. El éxito. De su conducta. Acordados. De los pastores. Verso diecisiete. Obedecer. A vuestros pastores. Si no sabes. Obedecer. No eres. Un buen. Oveja. Una oveja. Fíjense. Una oveja. Escucha. La voz. Del pastor. Si podemos ir. A. Juan. Capítulo diez. Las ovejas. Oyen mi voz. Y me siguen. Yo los conozco. El señor. Conoce. Cada uno. Por nombre. El llamó. A. Pedro. Por nombre. El llamó. A Pablo. Del cielo. El llamó. A Pablo. 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 Porque me persigue. El conoce. Te conoce. Por nombre. Amén. El. La oveja fiel. Va. Seguir. Va. Seguir. Va. Obedecer. Va. Ser sumiso. Va. Sujeto. En el orden de Dios. Pero el que no quiere obedecer. Se hace como un chivito. El chivito. Se pone el chivito. La oveja. La oveja sigue. El chivito. Hace. Hace. Travesuda y media. Comen papeles. Comen. Se. Suben. Las. Los. Árboles. Son. Exagerado. Muy. Muy. Por eso. En inglés. Kids. Los. Los niños. Son como. Kids. Son como. Son como chivos. Kids. Hijo de Dios. No debemos ser como kids. Debemos ser como ovejas. No debemos ser como chivos. Pero como ovejas. Ovencer a vuestros pastores. Y sujetados a ellos. Y usted tiene un privilegio tremendo. Así como la esposa tiene un privilegio tremendo. Nomás se sujeta bajo el. Su esposo. Y puede decir. Puede. La esposa puede putar al esposo. Puede serlo. Él me dio así. Él me dirigió así. Él nos puede echar la culpa. Qué privilegio tan tremendo. Tienen las. Las hermanas. Las mujeres. Puede echar la culpa. Y nosotros. ¿Qué? No podemos echar la culpa. Los pastores. Vigilamos por ustedes. Pero también tenemos la responsabilidad. De ustedes. Para darles la comida espiritual. Pero no brutamente. Pero con. Macedumbre. Con amor. Con ternura. Me están entendiendo. No por fuerzas. Pero. Sino. Voluntariamente. Como aquellos que han de dar cuentas. Para que lo hagan con alegría. Y no gimiendo. Hijo de Dios. Aunque no. No recibo muchas respuestas. De ustedes. En línea. Pero de todos modos. Sigo. Sigo sirviendo. Sigo sirviendo. Sigo sirviendo. En el nombre del Señor. Hijo de Dios. Vamos a pasar por. Estas semanas. Y el Señor. Nos va a dar la libertad. Una vez más. Y va a regresar. La congregación. Pero dile a tus compañeros. Vamos. Vamos. Tenemos el privilegio. De tener. Hasta cien personas. Podemos. Estar aquí. Para cien personas. Entonces. No hay excusa. Seguimos adelante. Amén. Adelante. Vamos. Lo último. Escucho. Salmo. 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 84. Verso 10. Póngase de pie. Dice el Espíritu del Señor. Porque mejor. Es un día. En tus atrios. Que vir fuera. De ellos. Es mejor. Estar aquí. Escujerá. Antes. Estará. A la puerta. De la casa. De mi Dios. Aún en la puerta. Como está hermano usted. A la puerta. Aún. El que está despierto. Dice. Aún en la puerta. Estoy dispuesto. Quiero de Dios. La oveja. Despierta. Quiere de Dios. Y cuando hacemos. Las cosas. Voluntariamente. Las ovejas. Oyen la voz. Del pastor. Y. Lo siguen. Porque estoy sujeto. A. A. Pastores mayores. Como pastor. Efraín. Tercero. Estoy sujeto. Bajo su ministerio. Bando. Diezmos. Dios. Para mí. Es una alegría. Andar. Dar. Mi Dios. Regalar. Dar. Mi Dios. Y no. No pagar. Mi Dios. Dar. Es una alegría. Dios. Ama. Un. Dador. Alegre. Debemos hacer esto. En un. Una alegría. El sistema de. Dios. Es con. Alegría. Hijo de Dios. Señor. Les bendiga. Vamos a escuchar. El canto. Yo. No. Vamos a. Como me gusta. Ese canto. Si me puedo. Les humillar. Y si. Hay. 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 Socialmente. Disachado. Venga. Vamos a pedir al Señor. Vengan. Vengan. Acuérdense. El Señor. Quiere. Que nosotros. Hacemos las cosas. Voluntarios. Con todo. Nuestro corazón. Con todo. Nuestro alma. Al campo. Y mi nombre invocaré. Una de las cosas. El sentido de un pastor. Un ministro. Un ministro. Udala. You want to be a minister. You have to be filled with the. Spirit of God. Be filled with the Holy Spirit. Si queremos ser ministros. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es el distintivo. Es el requisito. Ser ministro. Servir. Para también. Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Dile. Venga. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Dios. Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Oh, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Tú me levantas. Tú me levantas. Oh, Señor Jesús. Toma el tiempo. Toma el tiempo de orar. Buscar. Dile, Señor, lo quiero hacer con todo mi corazón. Que te quiero servir con todo mi corazón. Quiero estar aquí con todo mi corazón. Con todo mi alma. Si me puedo soñar. Oh, sí, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer un pie de tu corazón voluntario. No me hace que tan duro se ponen. Dile, yo voy a buscar la presencia del Señor. Yo voy a seguir la voz del Señor. Oh, mí del pastor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y mi nombre es mi corazón. Oh, necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de poder. Para ser buen servidor, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Ser ministro, tienes que ser diácono. No hago nada más. Para ser mil mesas, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Oh, you just want to be a helper. You just have to be filled with the Holy Spirit. You want to be a waiter. You want to be a dinket. You have to be filled with the Holy Spirit. You, that's one of the requirements. Be filled with the Spirit of God. Es uno de los requisitos. Ser lleno del Espíritu Santo. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. You don't know, Señor Jesús. Lleno de este lugar. De su gloria. Lleno de este lugar. Lleno de este lugar. Y aunque el sol. Oh, llénalo. Llénalo con tu poder. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Ayúdanos en el Señor, Dios. Aleluya, Señor Dios bendiga a los que están en línea El Señor te bendiga y te guarde Haga respaldes en el Señor serrato El Señor hace tus rostros Y ponga en ustedes paz En el nombre del Señor